Estamos en este tema que a todos nos atañe porque estamos en medio de la pandemia y batallando contra el COVID-19. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Me da muchísimo gusto saludarlo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Pues bueno, mi primer cuestionamiento es ¿por qué vamos tan lentos en la vacunación en México? ¿Cuál es la capacidad de fuego? Y que realmente el músculo de esta vacunación ha sido de los gobiernos estatales de alto nivel económico, como la Ciudad de México, como Nuevo León, como Jalisco, en donde hemos visto estos macrocentros de vacunación donde todo se agiliza. Sin embargo, como no hay la suficiente capacidad humana para llevarlo a cabo bajo el esquema que normalmente quiere poner el gobierno federal, lo que nosotros vemos es que se genera realmente un cuello de botella. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque al día de hoy, mientras estamos hablando tú y yo, existen en México cerca de cinco, si no es que seis millones de vacunas listas para ser aplicadas. Y si nosotros vemos el promedio diario de vacunación que se tiene haciendo el cálculo matemático, porque si no cada semana nos quieren cambiar este número, es de alrededor de 150 a 160 mil dosis diarias. Entonces, en este sentido, pues es normal que no avancemos mucho. Ahora, no son datos, no es algo que lo diga yo, sino que es algo que podemos ver con los estudios internacionales cuando analizamos las curvas de ascenso y las curvas que llevan ellos en la administración de sus vacunas. Entonces, otros países exitosos, ya no digamos Israel o Gran Bretaña o los Estados Unidos, no. Países como Chile, países como Francia, como Alemania, que realmente han logrado un despegue muy importante. La verdad de las cosas es que si yo tuviera que dar una cifra, tendría que hablar de cerca de dos o tres veces la velocidad diaria para que realmente pudiéramos pensar que estamos teniendo una vacunación ágil. Hay que decir que sí, es una buena noticia que México ha seguido vacunando y hay que decir que México ha seguido vacunando de manera continua, pero esta continuidad no es para nada la velocidad que nos gustaría tener. Javier, ¿se le atribuye también un poco a que no han llegado el número de vacunas que requerimos un país de más de 120 millones de habitantes y que apenas el canciller diga para esta semana vamos a llegar a 30 millones de vacunas? Es que no hay, no han llegado las vacunas a México. No es tan así. Si nosotros lo vemos, esta semana tendríamos, según los datos de Marcelo Ebrard, cerca de 30 millones que ya llegaron a México. Acaba hace unas horas de anunciar Hugo López-Gatell que solamente esta semana vamos a recibir 5 millones de vacunas. Bueno, perdón, me estoy diciendo, las vacunas en este momento hay cerca de 6 o 7 millones que no han sido aplicadas. Si tú me dijeras, oye, ya acabamos y no tenemos más de 100 mil dosis y no sabemos a quién se las vamos a dar, estaría yo de acuerdo con eso. Pero yo creo que el flujo de vacunas ha sido el que tenemos. Ahora, que realmente se pueda poner esto en lo que le denominan los empresarios o los fabricantes, rolling forecast, es decir, que pudiéramos nosotros tener una calendarización con tiempos y todo, el mismo gobierno federal ha dicho que no puede saberlo porque lo que ocurre es que no tienen una previsión de cuándo van a llegar las vacunas, que es distinto a que nos falten dosis. Aquí la situación está de que apenas 10 millones de personas están completando ya el esquema de vacunación contra el COVID. Más o menos, ¿qué necesitaremos? ¿Que se vacunen unos 90 millones de mexicanos? Es decir, vamos en un 10 por ciento. Es correcto, es correcto. Desde un inicio, la previsión para el SARS-CoV-2, antes de que existieran las variantes agresivas, era que necesitábamos tener con este virus, con estas características del 70 al 75 por ciento de una población perfectamente inmunizada para lograr la famosa inmunidad de rebaño. Si no es así, no podemos estar cantando de rebaño y aprovechar este momento para decirle a la gente que no debemos confiarnos. En este momento estamos en un momento de baja velocidad y de un relativamente bajo de muertes que no deberían ser, pero esto no significa que estamos pasando el problema o que ya libramos el problema. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Si no queremos verlos nosotros de repente en una serie de picos y en una serie de contagios, en escenarios tan graves como los que vimos nosotros a principios de este año, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que sucedió en la India? Lo que sucedió es que se confiaron, es que hay una baja velocidad en su vacunación y es que además estuvieron haciendo muy laxas las medidas, tanto de sanidad y como de uso de su cubrebocas. Y hoy vemos la tragedia que están sufriendo. Nos gustaría nunca tener que llegar a este momento. ¿A qué se atribuye, doctor Javier Tello, que esa tercera ola que estábamos esperando después de las vacaciones de Semana Santa no haya llegado? Bueno, seguramente hay varias razones, ¿no? La primera es porque tal vez nosotros lo que al final lo que vimos era solamente un grupo de la población que no estaba teniendo los contactos adecuados, pero aparentemente la gente pudiera estarse comportando de una mejor manera. Te voy a poner un ejemplo. Se esperaban en Ciudad de México y en otras ciudades conglomeraciones muy grandes para el día 10 de mayo, pero no fue así, ¿eh? Muchos restaurantes se quedaron con la mesa puesta. Es decir, aparentemente sí estamos teniendo ciertos cuidados. La otra, evidentemente, es que los números de contagios no se hayan dado en las cadenas de contagio como hubiéramos nosotros previsto. Qué bueno que esto sea así. Hay otra teoría que nos dice que aparentemente muchos de los mexicanos ya se hubieran contagiado y que de esta manera pudieran tener cierto nivel de inmunidad. Personalmente es algo que yo no creo porque no tengo una prueba que así lo diga y porque no es además un fenómeno que tú crees que se puede replicar en alguna parte del mundo. Tampoco podríamos atribuirlo a las vacunas. Hay que decir que lo que sí parece que está sucediendo es que la mortalidad entre la población de la tercera edad está disminuyendo por COVID, lo cual son buenas noticias, lo cual nos habla de que por lo menos en esta tercera edad que ya tienen esquemas completos, la transmisibilidad y la mortalidad está siendo muy baja. Pero como bien decías, necesitamos todavía a más de 90 millones de mexicanos perfectamente vacunados para poder estar tranquilos. Y te voy a poner un ejemplo de casos de éxito. Veamos el caso de Israel, donde prácticamente ya abatieron todo el problema, pero a más del 70% de ellos es completamente vacunada o el caso del Reino Unido, donde después de haber tenido un horrible inicio del año, en el 2021, la vacunación a la velocidad que tienen ha logrado que hoy tengan cero muertes. Ya viene el cambio de temperatura en nuestro país. Pasamos de una primavera siempre muy calurosa, generalmente en todo el territorio mexicano. Muchas sequías, por ejemplo, este año, viene ya la época de lluvia, disminuye la temperatura. Con esto podemos ser más propensos a enfermedades respiratorias y el riesgo de contagiarnos de COVID. La realidad es que hay que entender que, mira, COVID primero que nada no está ligado a las temperaturas del ambiente. Pero lo que pasa es que cuando tenemos climas fríos, la gente está encerrada durante más tiempo y los ambientes cerrados con mucha gente es lo que propicia la transmisibilidad de este virus. Por eso tenemos que estar siempre en espacios vigilados. Como bien lo dices, es complicado cuando las temperaturas bajan o cuando tienes aguaceros afuera porque la gente tiende a estar más encerrada en un solo lugar. En este caso, la recomendación es que la gente siga utilizando sus cubrebocas. No hay por qué no hacerlo en los espacios cerrados y sobre todo cuando está conviviendo con gente que no es de su familia. Y procurar el máximo tiempo posible tener la mayor ventilación adecuada para que no se esté encerrando el aire que contiene estos aerosoles, que es donde más está el virus. Ok, y entonces aquí hay que estar al pendiente de intentar llegar ya a la época de invierno donde hay mucho más frío y la gente está más confinada en sus casas a que tengamos ya un esquema de vacunación mayor porque estamos a expensas de estas variantes del COVID-19 como lo ocurrió en la India. ¿Todavía estamos en ese riesgo en México? Absolutamente. El problema con las variantes es que hay que ir y detectarlas. Y lo que no estamos haciendo ni hemos hecho durante los pasados 14 o 15 meses en México es hacer detección. Mientras no tenga un programa agresivo de detecciones, no vamos a poder saber cuántas de estas variantes están circulando. Ahora, hay que decir que no necesariamente el problema de la India viene por las variantes. Viene porque habían descuidado mucho, y esto es lo que la mayor parte de los analistas están viendo, habían descuidado mucho las medidas de sana distancia en la India y no habían respetado los confinamientos. Sin embargo, lo que tienen las variantes es una alta contagiosidad y es una mayor agresividad en cuanto a la capacidad de diseminarse. Lo único que en este momento va a funcionar es acelerar los procesos de vacunación en donde no han tenido ya casi problemas, ni con esta, ni con los variantes anteriores, ni con las últimas, en los países que se encuentran perfectamente protegidos. Unos, los que ni siquiera han comenzado a vacunar a una gran velocidad como Nueva Zelanda, que no tiene por qué preocuparse porque no tienen prácticamente casos de COVID en Nueva Zelanda, o los países que están ya con una estructura de vacunación muy importante como Israel, Arabia Saudita o Gran Bretaña, que prácticamente ellos ya están con una población con un alto porcentaje de vacunación. Aquí lo que hay que decirle a la gente es que falta mucho para vencer al COVID en nuestro país. Apenas el 10% de la población está siendo ya inmunizada a través de la vacunación. La recomendación es no bajemos la guardia, sigamos utilizando cubrebocas en espacios cerrados, incluso cuando vayamos en la calle, sigamos lavándonos las manos de manera frecuente, sigamos estando manteniendo lo más que se pueda la sana distancia y tratar de aplicar todo este ritual de salud todos los días sin bajar la guardia de aquí por lo menos hasta octubre o noviembre, ¿no, doctor? Correctísimo. El virus sigue siendo peligroso, el virus sigue estando presente. Nosotros tenemos que tener eso en mente, tenemos que utilizar cubrebocas y sobre todo en los espacios cerrados tenemos que seguir con todas estas medidas. No ha cambiado nada. El hecho de que nosotros estemos en un periodo de baja contagiosidad en este momento es porque así se comportan todas las epidemias. A veces tenemos picos y a veces estamos afuera y de ahí es de donde viene que se retiren o no se retiren los confinamientos. Sobre todo la gente tiene que entender que los semáforos tienen, que se dan, los colores de los semáforos, es por la cantidad de disponibilidad de camas que tenemos para hospitales. Justo tú prefieres hacer una cuarentena cuando no tienes más capacidad para alojar a nuevos pacientes y prefieres dejar a la gente afuera cuando sí tienes una capacidad de respuesta. Pero esto no significa que el virus ha dejado de existir o que el virus ha dejado de ser peligroso. O se ha hecho más débil o ya no existe porque hay comunidades en las que sale la gente y dice no, pues bueno, ya parece que ya lo vencimos. No, no ha habido cambios. El virus sigue siendo tan letal como desde que lo conocimos en febrero del 2020. Muchísimas gracias doctor por estas recomendaciones y la verdad es que la gente que nos está escuchando en su casa no hay que bajar la guardia, por lo menos en lo que resta del año y ya el 2022 veremos cómo convivimos ya con este virus de manera ya más protegida, ¿no es así? Es correcto. La gente tiene que estarse cuidando y esperemos a que de alguna manera se acelere el proceso de vacunación. Entre más pronto vacunemos al mayor número de personas, más seguridad vamos a tener. Perfecto. Muchísimas gracias Javier Tello, médico cirujano y analista en política de salud. Gracias por estar con nosotros.